Bienvenidos a un nuevo video, vamos a mostrar lo que fue la exposición de arte del artista plástico Walter Ramondetti en Bárbaro Bar el 28 de octubre. Exhibiendo así sus nueve obras de óleo sobre madera, donde se muestran tonos cálidos, mujeres, bares y música. Donde refleja los antiguos bares de Buenos Aires, como en este caso el Bárbaro Bar, que es un espacio de arte emblemático de los artistas plásticos, fundado por el artista plástico Luis Felipe Esnoe en 1969, como una manifestación, una provocación cultural, como solía decir, una manifestación del movimiento artístico. Los vidrios de la fachada fueron pintados por Jorge de la Vega, con una barra, mostrador de madera y el piso de parque. Recuerda que este fue el primer pub que tuvo la ciudad. Arriba están expuestos algunos cuadros de arte mixto de artistas también conocidos como Mario Baldini. Ahí está Walter recibiendo a sus familiares, amigos. Arriba están expuestos algunos cuadros. Arriba están expuestos algunos cuadros. Arriba están expuestos algunos mikrantes, representantes de помощos cerrados. Este sitio que aún sigue siendo un lugar de encuentro de intelectuales y artistas a esta vuelta recibiendo a sus invitados, familiares, amigos, colegas del arte como Carlos Tesarolo, que en el día de la fecha cumplió años fue presidente de la asociación de artistas plásticos Carlos Fils, que fue su profesor y amigo, dibujante y escultor Tenemos a Lili, también gran profesional del arte Juan Carlos Calogero A Jorge Garzarelli, también profesional de la psicología coordinador del área de cultura y arte, que también escribió algo interesante en relación a la psicología y el arte y los colores También a Hugo Dyssenbacher, que fue el curador de la exposición de Walter gran también artista de arte mixto Bueno, abajo voy a dejar el link, la información de estos grandes artistas Voy a dejar el contacto también de Walter Bueno, me voy despidiendo con estas fotos grupales Si te gustó el video y apareciste en las fotos, dale me gusta y suscríbete Muchas gracias por ver